Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las fordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en tierras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo, fue asesinado Lomón Paz. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían a los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos. Y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo, y haciéndole cobrar, cobrándole también, en sangre de sus soldados, la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam.